Tiene que sudar Tiene que sudar Bueno vamos a contar unos chistes Venga a ver si nos animamos Sabes desde que compre No, mejor no, mejor no Mira como me estoy diciendo que me estoy comprando de AuronPlay De que no mames a AuronPlay Pues os digo que en vez de Contaros los chistes Contádmelo vosotros a mi en los comentarios Y así al principio de los videos os leo a vosotros Voy a poner A la gente en la pared Obviamente lo que voy a hacer es coger una hoja primero Y voy a ir rellenando de comentarios Y entonces la voy a pegar Para que así Puede ser la mayor cantidad posible De personas A la gente en la pared Y así al final de esto ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Good morning, buenos días, buenos días a las 4 y media, vamos a vestirnos, nos vamos. Bueno, vengo aquí todo abrigado, todo abrigado, no sepa que si no hace tanto frío, me he puesto la braga, todo el abrigo y ya está, suele deciros que voy a ir a casa de un amigo, vamos a estar ahí toda la tarde y luego a ver que hacemos, venga macho, nos vemos, bye. No. Vamos a jugar al FIFA, le voy a ganar. Golazo, golazo. Ahí va mi inicio, es de 34 metros más o menos Lo que me ha costado la hostia ¿Cómo rico esto? Mira, mira, por fin Toma, cabrón, después de un palo Ya estoy aquí, hemos estado aquí, bueno, cuando el FIFA ha pasado mucho tiempo He limpiado una PS4, pues aquí tirando, oficia, que sí Y bueno, entonces tenemos que, nada, jugaremos un poco a la play y ya está ya mañana, pues nos vemos Gente, son La una y media, no puedo hablar mucho más alto Estoy en casa de mi amigo, durmiendo Y se me ha ocurrido ponerle, yo qué sé, crema en la cara Que está sobando, de ver qué hace Me voy a echar un poco en la mano Y se lo voy a echar en la cara No, 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 no Yo no sé, pero tiene que sudar. ¿Qué es lo que me haces? Pues claro, como vienen del horno. Es una tonta, ¿no? Es porque se queda el mejor. Mira, ¿por qué no lo que se da bien? Porque si los actitos los ponen mal, ¿no? Además, ¿qué quieres? ¿Estás pidiendo en un semáforo con el niño? Si no puedes con él, tampoco se vea si los imáforos aquí. Yo no sé si voy a poder con esto, ¿eh? Ay, la madre que os parió. A mí no me habéis sentido la gente, ¿eh? Que estábamos todas de acuerdo. ¿Qué es lo que se da bien? ¿Qué es lo que se da bien? Como ronca. Bueno chicos, deciros que bueno hasta aquí el vídeo porque es que sinceramente no voy a mentir Es que pasaron las horas, es que no hacía nada, se quedaba quieto, seguía con la crema Le hacía burradas, le daba con la linterna, le movía, le hacía no sé qué Es que no se enteraba y al final pues le acabé quitando la crema tío Y dije mira déjalo porque yo ya me rindo Así que broma feileada por el propio Nicolás Digo no sé se va a levantar o algo Nada, 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 es que no hacía nada Y nada pues espero que os haya gustado esta broma Nicolás Pues si lo ves pues eso es lo que ha pasado Así que nos vemos